¿Qué tal amigos? Espero que estéis genial y bienvenidos a este nuevo episodio de la guía del Demon Sur Remake. Hoy vamos a jugar la segunda zona del juego que es el túnel colmillo piedra. Yo os explicaré cómo superarla sin problemas, cómo vencer al jefe que es muy muy duro y también cómo mejorar vuestras armas de manera que cuando acabe este episodio estaréis muy muy chetados. Vamos allá! Bien amigos lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros mi build, como suelo hacer, soy nivel de alma 4 aunque pronto voy a subir de nivel por primera vez, escudo, he cogido la clase del caballero clérigo y como anillos tengo el anillo de la gran fuerza y el anillo del ladrón. Este anillo está súper bien, me permite usar armaduras más pesadas y bueno se consiguió haciendo un truco que expliqué en el capítulo anterior y eso os cuento y lo dejamos aquí y entonces antes de subir de nivel con la heraldo tenemos que visitar al monumental, esto lo vimos al final del otro capítulo. Entonces vamos a visitar al monumental, aquí están las distintas archipiedras que nos permiten ir a los distintos mundos del juego, hay cinco mundos en total, en principio se pensó en seis pero uno se excluyó, tampoco viene incluido en este remake y entonces vamos a ir a visitar al monumental que nos va a contar parte de la historia del juego y lo que es más importante nos va a permitir, va a permitir usar todas las archipiedras y entonces hoy vamos a visitar la archipiedra del túnel colmillopiedra que es muy importante conocerla porque bueno vais a ver cómo vamos a poder mejorar armas, conseguir un montón de materiales, en tres capítulos vamos a ser poderosísimos, lo veréis vale entonces aquí está el monumental te estábamos esperando desde hace mucho tiempo soy uno de los monumentos, hay una historia, antaño también tuvimos que enfrentar hace mucho tiempo el mundo estaba unido bajo un mandato benévolo gracias a las artes del alma hasta que el ansia de poder hizo que el anciano despertase una densa niebla incolora lo invadió todo y el mundo se enfrentó a la extinción a manos de los demonios por suerte conseguimos sosegar al anciano y devolverlo a su letargo pero sólo tras haber perdido innumerables almas y la mayor parte del mundo devorado por la niebla para remendar el tejido del territorio restante confiamos seis preciosas archipiedras a seis líderes una al rey de un territorio pequeño pero atendoso otra al rey de los excavadores subterráneos otra a la sabia reina de la gran torre de marfil otra al jefe de las almas perdidas y desafortunadas otra al chamán de los hombres sombríos adoradores de tormentas y la última a los grandes gigantes de las tierras del norte situamos las archipiedras en los territorios supervivientes encerramos al anciano aquí bajo el nexo y prohibimos las artes del alma finalmente nos convertimos en monumentales centinelas semivivos del tejido de la realidad por desgracia los demás monumentales perecieron y sólo quedo yo de la historia del demon sauce han sido liberadas las cuatro piedras y nos han contado lo que es la historia del demon sauce tampoco voy a meteros mucho la chapa la verdad deciros que han hablado de una sexta archipiedra que es la de los gigantes que no está incluida en el juego y que aquí cogemos una piedra de ojos efímeros que es un material súper útil porque nos permite ir al estado al estado humano que es en el que estoy con el cien por cien de la vida son materiales que tampoco abundan mucho y bueno está bien que más os cuento vale pues por aquí hay una sala como de si no me equivoco que es para ver que han hecho otros jugadores no me deja acceder creo que es porque estoy offline pero bueno aquí hay un sitio donde puedes consultar pues los méritos de otros jugadores los trofeos etc etc eso sería más bien para el modo online y que más os cuento vale el tema de estar en modo humano tiene una pega que es que aunque tengamos más vida si morimos en modo humano en alguno de los mundos lo que ocurre es que la tendencia bajará entonces si baja mucho la dificultad del juego aumentará entonces bueno esto lo podemos evitar suicidándonos aquí en el nexo tirándonos desde mucha altura y luego usando el anillo de adhesión que os he mostrado cuando estamos en estado alma entonces bueno esto es un poco complicado y si no lo habéis entendido no os preocupéis vale subimos de nivel nos piden que devolvamos al anciano o sea al anciano que es el archidemonio que ha causado todo este caos y para ello tenemos que matar a los demonios de las 5 archipiedras si busco el poder del alma y busco el poder del alma entonces aquí que subimos amigos pues vamos a subir ya lo digo al comienzo del juego voy a hacer un tanque voy a subir mucho la resistencia hago la vitalidad y así y esto va a ser lo que voy a subir y de esta forma vamos a ser mucho más resistentes y luego seguiremos subiendo cosas vale todavía el arma no lo puedo mejorar porque me falta un material mejorar arma así si puedo mejorarla tú pero vais a ver una cosa voy a mejorar la espada que hago no voy a mejorar la guarda ya la tengo muy mejorada fantástico y podría consumir más almas que tengo aquí vale podría consumir todas estas almas para seguir subiendo de nivel pero vamos a dejarlo así a ver si quiero mi objetivo siguiente es ponerme la pechera aunque para ello voy a necesitar voy a necesitar subirme mucho la estamina todavía estamos al 57% de la carga máxima arriba a la derecha lo vemos así que bueno y así mira si puedo ir tengo más protecciones pero no tengo escudo vale voy a ir así y nos vamos a segundo mundo que es este archipiédala del rey excavador una ciudad de mineros que mantiene el túnel gigante hace mucho tiempo los esfuerzos de los excavadores permitieron a los soldados de boletaria realizar su trabajo pero ahora como han perdido la razón trabajan como locos y atacan a cualquier extraño que se aproxile y vale esta es la zona donde se consiguen los materiales de mejora de armas así que si ya tenemos la alabarda más dos aquí puede ser que en vuestra partida la tengáis solo a más uno o no os preocupéis que aquí las vamos a mejorar mucho ojo ahí veis un gusanito al fondo estos gusanitos son muy importantes porque tienen materiales de mejora pero suelen ser bastante fragmentos de piedra afilada vale justo eso veis ocho fragmentos justo no son los que estoy usando yo pero bueno el problema de estos gusanitos es que salen corriendo y generalmente se tiran por un vacío entonces si les persigues pues mueres vale aquí hay una aquí vamos a activar luego un ascensor que va a resultar a modo atajo y aquí tenemos a un vendedor muy feo que está muy bien porque podemos comprarle hierbas podemos comprarle sobre todo esto útil menas de piedra dura y afilada esto es muy útil para mejorar las armas de hecho vale entonces este mercader es fundamental para comprarle materiales de mejora fijaros tiene más cosas también te vende un arma o sea que tenedlo en cuenta no os preocupéis luego volveremos a cogerla y ya aquí ya fijaros la entrada al túnel colmillo piedra ojo con estas piedrolos esto de aquí es importante coño coquelado bueno me quitan muy poco esta materia pegajosa blanca encanta el arma con magia y es muy útil porque resulta que los enemigos sobre todo los jefes de aquí son muy vulnerables a la magia entonces aquí antes de entrar vamos a activar aquí esto de aquí que es el ascensor un ascensor que hay aquí porque sirve para ver ciertas curiosidades vale viene por aquí ojo con caernos al vacío la muerte porque hay al vacío es muy habitual y llegamos aquí y aquí ya tenemos estos pirománticos son muy tocapelotos ojo con ellos venga mude ya son muy muy cerdales eh ya os aviso entonces bueno he atacado como un loco luego nos da materiales de curación y estos son ojo parecen son fijaros esto eh veis mira veis que mi arma no les quita mucho son muy duros pero si me equipo un arma que por eso tengo aquí la espada larga que tengo un ataque punzante como este fijaros lo que les quito ¿os habéis fijado? este arma la espada no está mejorada en cambio mi alabarda sí porque les quito mucho más con esto pues porque con lanzas con estoques o con el ataque punzante de este arma les voy a hacer mucho daño esto es una característica de esta zona que tenéis que aprovechar ok entonces aquí voy a usar la espada y ni la he mejorado eh porque solo la voy a usar aquí pequeños truquitos vale luego aquí hay otra curiosidad y es que voy a coger aquí vamos a ir aquí a un lugar remoto y en el juego por el tema de las tendencias que explique en el capítulo anterior ya no voy a explicar o sea ya no voy a explicar cómo se consiguen pues las tendencias oscuras resulta que si tienes tendencia oscura pues aparecen unos enemigos únicos que son unos demonios con forma de morcilla y si no me equivoco aquí te saldría uno salen en zonas remotas y es bastante interesante una curiosidad del juego porque te dan unas almas incoloras que también sirven para sacarse el platino y ahora no me ha salido nada porque yo estoy con tendencia normal porque ahora estoy con tendencia normal que por cierto lo de las tendencias pues simplemente que aquí vienen las tendencias y si os fijáis pues están todas todas normal bueno la del palacio voletaria debería de estar un poquito más iluminada porque un poco hacia tendencia de luz porque matamos al jefe vale entonces aquí pues eso tenemos un montón de enemigos de estos enemigos podéis pasar de todos solo nos interesan nos dan muy pocas almas solo nos interesan unos que yo les llamo papá noeles tienen unas son unos tíos que tienen una bolsita que yo les digo de papá noel estos son más duros estos te pueden hacer pupa y los papá noeles lo que pasa es que tienen materiales de que portan materiales de mejora de armas entonces esos a ver por detrás tristras fijaros como el ataque crítico le ha quitado menos que el ataque punzante eso es por lo que os decía de la vulnerabilidad frente frente a armas de de corte entonces aquí ojo que aquí hay una emboscada aquí te la pueden liar muy gordo y lo vais a ver veis esos jarroncitos mira ahí está un papá noel este es un papá noel vale pues fijaros que de objetos de mejora tiene el tío aquí bueno zampamos un poco de daño no pasa nada no es grave y ya está y recuperamos entonces estos papá noeles es la clave cuando salgamos de esta zona vamos a salir con el arma más 4 o a más 4 ya nos va a hacer súper fácil el juego ojo con piromántico no quita mucho quita más con sus piromancias que hace se toca el barrigón y nos da estas hierbas de luna llena que curan bastante fragmento de piedra clara aquí veis todo materiales de mejora de armas trozo de piedra dura o sea esto es una zona vital bueno aquí este tío está aquí para fijaros lo que le quito eh le quito bien poco con mi alabarda ahí me he equivocado y me he curado bueno pasa nada y eso que la tengo bastante mejorada eh pero nada no hay tutia esos pegan duro eh bueno si no tenéis un un algo que pinche pues mira también nos ha dado materiales de mejora pero a nosotros ojo aquí emboscada recordad que no llevo todavía no llevo el escudo por la leche bueno estoy yendo aquí un poco al intercambio intercambio de cultural de golpes hombre que tal amigo unos golpecitos por aquí unos golpecitos por allá no llevo el escudo vosotros llevadlo quitaros una pieza de armadura y llevadlo pero bueno yo como estoy un poco acostumbrado a jugar así bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo quizás es así más correcto ya que es una guía vale o lo hacemos así vale ojo hay piromántico y aquí va a haber una zona muy interesante vale entonces que ocurre si vamos por aquí por el camino normal vemos que esa puerta de ahí del fondo está cerrada hay que abrirla y que la abre un mecanismo la rueda que hay justo debajo de la plataforma del piromántico entonces por cierto hemos cogido antes un hacha que también mola pero está entonces vamos a ir por aquí cuidado que esto se caerá efectivamente ya me lo sabía puede ser que caigáis no, no te caigas voy a darte uno fuerte se cayó bueno pues ahora se va a complicar un poco la cosa volvemos abajo y activamos aquí esto que de esta forma abrimos el atajo hay cinemática bueno queda bastante claro me voy a ver un vasito de agua a vuestra salud perfecto amigos no se donde está el piromántico no la puede liar no se donde ha caído hubiera sido mejor matarlo arriba porque ahora está ahí abajo lanzando piromancias el tío aquí me estoy fijando a ver si este me interesa el de la bolsa el resto no por cierto con vosotros puede ser que los enemigos sean más agresivos pero recuerdo que llevo el lenguaje llevo el que llevo el anillo de ladrón equipado ese anillo se nota mucho facilita mucho el juego ya os dije que era de los mejores del juego no me lo voy a quitar bueno luego cuando coja un anillo de regeneración de vida quizás si me lo quite porque lo bueno de los anillos de regeneración de vida es que por eso veis que los personajes a veces están un poco atontadetes por cierto oye a todo esto quiero me gustaría ver joder quería pillarle por la espalda a este tío coñe porque no te pillo por la espalda quería ver la animación de zapapico golpeando por detrás no ha habido manera ay mira que guapo eh wow impresionante eh jajaja le he metido un parry guapísimo eh está muy bien de lo mejorcito del remake del remake quería decir jajaja y entonces aquí bueno y entiendo que el hacha tendrá una un set de movimientos parecido vamos a ver que que animación tiene no no es diferente eh vale es bastante rápido antes se ha visto está muy bien eh bueno ya hemos visto un poco vamos a ir a lo práctico vamos a ir a lo práctico amigos estoy matando a estos tíos realmente los que me interesan son los de las bolsas eh porque hay que hacerlo porque nos va a permitir tener el arma súper rápido a tope veis fijaros ahí fragmentos de son de piedra afilada yo quería que fueran de otro tipo pero bueno tampoco un poco y el piromántico no se donde se ha quedado se ha quedado por ahí bueno jajaja ya le veremos en otro momento vale y este este no tiene bolsa ¿no? si no tiene bolsa a dejarles vivir vale perfecto entonces bueno mira donde se ha ido el tío joder joder donde se ha ido en la leche se nos ha puesto en un sitio muy incómodo que mamonzón ha vuelto el camino mira nos ha dado sus guantes de oficial aquí cuando nos den algo pues podemos ver a ver si nos mejoran pero ya veis que no nos mejoran nuestras estadísticas ok pues nada pues ya hemos abierto esta puerta así que nos vamos directos a la puerta fijaros como está funcionando eh esta minería y ya encontramos una niebla será la niebla de un jefe ahora lo veremos ahora lo veremos no no es la niebla de ningún jefe amigos bueno aquí un lagarto de fuego ojo que estos tíos estos enemigos meten bastante y aquí tenéis materiales de todo tipo ok pues nada seguimos por aquí explorando por aquí por allá si veis que me dejo algo pues vosotros cogedlo en vuestra partida cosas importantes espero no dejarme materiales de curación y aquí ojo porque esto es una encerrona veis varios de estos entonces os pueden pillar y os pueden matar me suena que no había aquí objetos muy interesantes pero bueno el tema es que esto aquí podéis morir estoy seguro ves fragmento y piedra de agua no digo que sean malos pero que no van de acuerdo a a mi a la configuración de mi personaje la vid que tengo ya me la sé muy muy bien muy bien y entonces pues lo que va y lo que no va atentos aquí porque esto está lleno de fuego y si vamos ahí pues ya os imagináis lo que nos va a pasar no? pues que vamos a morir nos quemaremos el culo vale el orco este nos ha dado nos ha quemado bien y pumba vale entonces aquí niebla por aquí continúa la zona pero nos interesa venir por aquí y seguimos arrasándole estos enemigos son durísimos pero por suerte tenemos un arma que pincha que pincha culos ya os digo que el comportamiento que tienen también un poco estúpido es por el anillo del ladrón que les hace que reaccionen peor y fijaros aquí fragmentos de piedra dura nos ponemos las botas y vamos a activar aquí un atajo os suena esto no? vamos por aquí por aquí por aquí y así activamos el mecanismo que reje este desde aquí esto porque me lo sabía sino a la primera fragmento de piedra clara ojo con caernos es muy fácil caerse si calculamos mal así que y aquí abajo aparte de un atajo va a haber un herrero en el juego hay dos herreros el que hemos visto en el otro lado y este y este herrero es muy interesante porque este herrero sirve para ahora voy a hablar con él sirve para mejorar las armas especiales entonces luego nos vamos a forjar un arma poderosísima más adelante en el juego y va a ser con este herrero entonces aquí podemos mejorar nuestra arma y vamos a seguir mejorando la alabarda porque tened en cuenta que aunque la espada esté bien a nosotros lo que nos interesa es mejorar nuestro arma principal fijaros ya alabarda más 4 ojo es que alabarda más 5 ya tú ah no no tengo los materiales me falta un fragmento de piedra dura encima ah no sí encima un material que está chupado que lo puedo comprar ahí con el pie de al lado y ya tendría el arma más 5 es tremendo amigos tremendo lo pe que vamos a estar es que este juego cuando sabe lo que hacer es una pasada eh bueno entonces por aquí tenemos un atajo a este hombre al hombre feo que feo es el tío y podemos comprar el material que nos faltaba que era este y ya está y entonces ahora volvemos a volvemos a bajar con cuidado aquí el problema el problema que veo es el el intentar hacer cambio de plataforma entonces aquí eh bueno puedo ir al herrero y mejorar aún más el arma que es un poco lo que va voy a hacer los totales 20 segundos lo digo un poco por vosotros pero bueno es tontería porque os acordáis que me faltaba y fijaros ya que tengo ya una labarda que a más 5 que es un nivel muy alto muy alto en el juego el máximo es más 10 y estamos en el segundo segundo mundo eh a la labarda a más 5 así que conclusión aquí eh haced lo que os jugadlo pues con eh o sea idos con tranquilidad en este mundo matando a todo el mundo y fijaros que ya pfff arma a más 5 nada más comenzar el juego por eso os digo que que vais a arrasar no vais a tener ningún problema estoy usando la espada la espada porque aunque no esté a más 5 con esta espada con el ataque punzante pues hacemos casi el mismo daño que con la otra más 5 pero es estos enemigos luego los otros entonces vale entonces aquí ahí va este más pillado este orco orco de saruman más pillado eh despistado hablando aquí con con unos subs oye ese rango no estoy de acuerdo con ese rango eh me ha caneado eh me ha caneado vale perfecto bueno id con el escudo en alto y os ahorraréis estos estos golpecitos esto no tiene bolsa no tiene bolsa luego pasamos de si veis que están despistadetes es por eso porque llevo el anillo el ladrón hola por detrás tristras venga hasta luego vale entonces aquí muy interesante esto espera no no me has visto mamón hay un montón de enemigos aquí esto es una trampa para que muramos y he muerto la leche que zoquete soy me han tirado esa piedra y he muerto que zoquete por ir a por por ir a por el gusanito eh que zoquete vale estamos aquí en el lugar del manqueo encima desapareció el gusanito y el tema es que he muerto por por imbécil pero bueno no lo hagáis vosotros aquí me puedo tomar una piedra de ojos efímeros recupero la vida y es que encima el camino no es por aquí lo que no me esperaba yo era esa pedrada el tema es que hay un truco hay un truco y es que si te vas por aquí esquivas todo el camino y los dejas ahí detrás entonces bueno no me esperaba que me tiraran esa pedrada me he confiado y he muerto veis ahí están estos tíos que les podrían matar por detrás y luego coger un gusanito pero bueno la he pifiado chicos es un poco lo que hay y aquí hay un arma que nos interesa coger pero hay que pasar corriendo veis esos cadáveres hay que pasar corriendo porque sólo tenemos una oportunidad para cogerlo y cogemos el gran garrote que es un arma que los que me conozcáis pues sabéis que me gusta mucho y pues mira ya lo hemos cogido es un arma lenta y si vais a ver que hace menos daño que la que tengo mi arma hace hace ahora mismo 163 de daño y el garrote bueno necesito bastante fuerza para usarlo y a dos manos y hace menos daño que el arma que estoy usando pero bueno esto es normal porque pues eso porque porque estoy chetao básicamente muy bien pues hemos vuelto aquí ahí veis que estaba el gran garrote aquí está el lugar de la emboscada donde he muerto como un zoquete total y vamos a hacer vamos a vamos a hacer lo que hay que hacer que es dar la vuelta pero he caído en la trampa del gusanito me ha podido la avaricia y y la he pifiado entonces simplemente dando este rodeo por aquí esquivamos a todos los enemigos mira con esto superaríamos la capacidad de de transporte entonces ahora entra en utilidad que ha pasado porque lo ha cogido lo hemos rechazado como ha sido no sé eso creo que es nuevo quizás me permite mandarlo directamente al nexo pero el tema es que si ya estoy a tope de de carga de fijaros tengo noventa y uno con tres de noventa y seis pues lo que puedo hacer es me equipo el anillo aquí este me equipo el anillo de fuerza hercúlea y voy a poder llevar más objetos a cambio los enemigos me van a detectar antes pero bueno no es tampoco nada nada dramático vale entonces bueno pues pequeños truquitos que os digo pues para que sepáis ojo con estos estos tíos sí que son molestos fijaros como el arma ya se va notando que la tenemos muy subida ahí va este tío me ha sorprendido este perro y este tío también que pesado pesadín chapas crees un chapas me persigues ah claro que ahora encima ahora me ven porque antes como tenía el anillo de ladrón me perdían fácilmente vista uy ya con el arma más 5 ya se que les puedo dar caña no hace falta que cambie la espada aquí había una emboscada de perros no se que me ha dado el perro me esta dando por debajo es un pequeño glitch me han dado justo por debajo pues me pongo el escudito me estaban atacando por debajo del puente una cosa curiosa habéis visto y entonces me hacían daño por eso ahora toma por saco bueno el tema es que he perdido bastante vida pero bueno no pasa nada vamos aquí a coger Asperonded bueno aquí hay unos materiales que nos permiten recuperar duración del arma está muy bien por si en algún momento se nos va a romper y aquí ya os digo estos enemigos ahora nos ven pero antes no se enteraban de nada es por el anillo de ladrón que quiere decir esto que en cuanto devuelva los los materiales a su casita lo que vamos a hacer va a ser llevar el anillo de ladrón nos va a ahorrar muchísimo aquí estoy yendo a saco pero bueno no pasa nada tampoco el problema de ir a saco es que he gastado muchas curaciones pero los capataces son los que se dan más cuenta los que están aquí con el tema este con la bolsa están más a a coger los materiales hay un montón de un montón de un montón de materiales interesantes son vitales vale nueva cinemática porque vamos a abrir un camino que antes estaba cerrado antiamos el mecanismo el mecanismo y donde había fuego pues ahora no hay fuego amigos así que vamos para allá A la zona donde había fuego Se ha abierto el camino hacia el boss Que era por aquí, esto estaba lleno de fuego Y ahora no hay fuego Fantástico Muy bien, muy bien, muy bien Anillo de resistencia al veneno Puede ser útil en ciertas zonas Yo no lo he usado, la verdad No lo suelo usar en los juegos Bueno, ya veréis que siempre uso los mismos anillos Son súper útiles Los de regeneración de vida suelo usar Vale Esto aparecía en el trailer, esta zona Ah, no, todavía no Muy bien Vamos muy bien, ojo aquí ¿Veis barriles rojos? Que son Dinamita para los pollos Así que id con cuidado A veces merece la pena intercambiar daño Porque Mira como se ha quedado Que feo es Es feo Más feo Eres muy feo Piedra de ojos Bueno, nos viene muy bien Para resucitar Si morimos por un manqueo O sea que de maravilla Os recomiendo que la susís sobre todo Antes del jefe ¿Vale? Fijaros aquí ya Cambia el decorado Todo está lleno de telas de araña Una piedra Y un trabajador del metal Cabreado Toma No te voy a subir el sueldo Vale Fantástico ya Nos acercamos al jefe Un combate bastante duro Un combate puzzle Que vais a ver que va a ser Muy sencillo para nosotros Con nuestro arma mejorada Pero bueno Aún así os lo quiero explicar Por si llegáis con Con bajo nivel Es muy importante Venir a estos combates Pues con Pues con bastante nivel Y tal Para Para que no sufrais Vale Aquí un objeto muy interesante Este Chris Es una espada Que lo usan los magos En la mano izquierda Para Potenciar Los hechizos ¿Vale? Nosotros no lo vamos a usar Porque no somos magos Pero si sois magos Os interesa mucho ese objeto Para llevarlo Y hacer más daño Con nuestros hechizos Vale Entonces aquí Aquí va a hacer Mía A poner esto así Ah no El escudo Si me va a valer En este combate Así que voy a llevarlo así Y Aquí tenemos La niebla del jefe De aquí tenemos Esto Vale Una cosita Un trozo de piedra araña Vale Fantástico Una cosita Este jefe Este jefe es muy vulnerable Este jefe y los jefes De este mundo Es muy vulnerable Al daño mágico Entonces si os acordáis Al principio De Al principio De De lo que es Del combate Digo Del combate Del capítulo Hemos cogido esto Entonces nos lo vamos a equipar De manera que En vez del fuego Estos enemigos Que son de fuego Resisten mucho El fuego Pero nos resisten Por aquí Por aquí Descubrís Descubrís ¿Por qué me ha dado Ahí? Si estaba justo Ahí en el medio No entiendo eso Vale Ojo Aquí Lo que está haciendo Es que Ha llenado Empapado el suelo Y lo llena Todo de este fluido Te obliga a ir Hacia atrás Porque si no Mueres calcinado Es una forma De reinicializar El combate Es que es difícil De esquivar La materia pegajosa Ahora me como El golazo Antes lo he hecho Mejor Os cubrís Y ahora le dais Le quitamos mucho ¿Por qué me has aplastado Tú? Mambrú Y salimos corriendo Porque si no Nos va a quemar El culo Coño Joder Que quemada A todo esto Se me ha olvidado Comentaros una cosa Que hubiera sido Buena idea Y es que Os ponéis En vez de esto Os ponéis un anillo De resistencia al fuego Y vamos a resistir Muchísimo más Bueno mira No hay mal que por bien No venga Pero bueno Vale Ahí Vale Perfecto Venga y ahora Caña Y ya lo tenemos Venga Perfecto amigos Puede ser un rival Muy duro Si veis que Que se os complica Lo que os recomiendo Es que vengáis Que vengáis Más adelante Pero bueno Que si lo matéis Ahora Pues fantástico Ahora hay que coger Aquí unos objetitos Que hay Interesantes Y ya Podríamos coger También más materiales De mejora En esta zona Aunque ya con el arma Más 5 Pues lo vamos a dejar Para otro capítulo Vale O sea que Podríamos coger aquí Y salir corriendo Matar a ese gusanito Ojo que Ya aquí los enemigos Van a pegar más duro O sea que Voy a matarlo Recordad que son trampas Fijaros Pues he cogido Esos fragmentos Que son súper útiles Y que quizás Nos van a permitir Subir el arma Aún más Muy bien Pues vamos a dejarlo aquí Espero que hayáis disfrutado Con este vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego